La vida que pasa sin más, buscando siempre al final Mientras la cosa bonita, la suela, la actualidad Pero importante sin duda, es buscar un camino Y si cuando aprendí un siguiente mapa, verás lo que descubrimos ¡Ay! ¡Dinos y goles! ¡Eso es muy pobre, suele! 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 Aproximadamente, siempre se hacen entre 1000 y 1700 Pues mira, las coordinadoras son esta Musasa, que está aquí, que se llama Eva Toto, Mari, Kiteria, Ana María, algunas más Y luego el barrio Muso participa también aquí, colabora haciendo los bollos, partiéndolo, retenándolo El amor no lo cortan aquí en la tienda, porque antes lo cortábamos nosotros, tardábamos dos días Porque somos 6, con 7, 8 jamones A la gente no se le quita la gana de carnaval, aquí ahora se van a la tortilla Después de la tortilla, tiran a lo de reguerita, el esto, y esto hasta la madrugada Esto es fiesta total ¡Se lo oí! ¡Eh! Baile a la derecha, baile pa' la izquierda Y no me hace alta, poniendo la pierna Y el que lo clavaba Me quedé sorprendido y en balamero Bando la nota Y estuve pensando en la sala Quiero para que salga mi cienciera Dicen que ya no soy pasional Que antes yo ardía como un volcán Y ahora solo ardo con los ardores de la pringada Antes por el día, por la noche Bueno pues, todos los años que contamos con la tortilla desde la Asociación de Vecinos Largarroba Esto lleva varias semanas de trabajo Porque son muchos los preparativos No todo el mundo tiene el tiempo que se debe tener para organizar este evento Yo por circunstancias trabajo fuera de Ubrique Y desde fuera pues a través de internet, móviles y demás pues intentamos organizar todo lo que esto conlleva Este año pues, nos ha coincidido el día que ha estado un poco lluvioso, está levantando Hemos hecho un esfuerzo para alquilar esta carpa Porque para intentar mejorar la infraestructura para los grupos Para que no se suspenda por ningún motivo de lluvia Que la gente pues, que se salgan a la calle Incluso con los paraguas, pues que vengan Pero que tengan las comodidades los grupos Y que el público, bueno, pues sus paraguas Y otros años podemos poner unas carpas más grandes Para que las personas, los aficionados Tanto como los grupos Puedan refugiarse a la lluvia Pues mejor Recordarán tantos momentos Que no valoraste tu vida de un malo Te volverás un fantasma Sin más condenado a ser penitente Te cargarás tu espalda Tanto por hacer Tantas cuestas pendientes Porque de tanto pensar y pensar Olvidarse lo que vas a vivir Como ganaste dinero Y tus herederos se matan por ti Lo suyo es que hay un día bueno Entonces, claro, hacer cosas a última hora Eso no es fácil Que si falta esto, que si faltan los otros Y todos los demás Pero vamos, yo creo que este año Me ha mejorado un poco La gente creo que está contenta Los grupos también Y es lo que se trata El esfuerzo es bastante Trabajamos alrededor de 15 a 20 personas El que puede colaborar En encargar el pan lo encarga El que puede montar el tordo lo monta Los que están de camarero Yo que estoy un poco atendiendo Los grupos, las agrupaciones Y así, más o menos, lo vamos llevando Siempre intentando, año tras año, mejorar un poco Este año en el tribillo No lo íbamos a cantar Porque estamos en el cielo Y debemos respetar Si tú te cagas los muertos Yo te aparezco en tu casa Y según la gravedad Te saldría yo ¡Oh, el negro del guasa! Muchas gracias, señor Quien se enseñó la irrecapacidad Señalen sus prioridades Porque si se sigue a senda Se va a la mierda La grande de mi carnavales Te lo obliga, te lo obliga